Ya estamos de vuelta en nuestro día, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y estoy platicando aquí en el Chismesito Rico con la odontóloga Mónica García, quien tengo el gusto de saludar nuevamente. Mónica, ¿cómo estás? Hola, Rodri, pues muy contenta de estar aquí, pues de tocar este tema que es tan importante, sobre todo en los jóvenes. Sí, exactamente, que ya estábamos antes de entrar justamente a ver los mitos o realidades de qué tan doloroso es a lo mejor la extracción y como tal el dolor a lo mejor en la cirugía no es tan doloroso, pero la recuperación. Sí, bueno, pues vamos a hablar de las cirugías o las extracciones de los terceros molares o lo que conocemos como muelas del juicio, que son estas muelitas que empiezan a erupcionar a partir de los 18 y los 21 años de edad en los jóvenes. Son las últimas muelas, los últimos dientes que van a erupcionar y pues regularmente por eso es muy importante el tema porque generan mucho dolor al erupcionar. Muchas veces cuando erupcionan tienen caries y pues casi siempre la recomendación es hacerse la extracción o la cirugía en dado caso de que venga pues en alguna mal posición y se necesite hacer una intervención ya quirúrgica para hacer la extracción de estas piezas. Exactamente y bueno, mencionábamos, ¿en qué edades entonces uno puede decir ya me salvé y en otras estás propenso a...? Fíjate que es muy importante que durante nuestras visitas al odontólogo nos manden tomar una radiografía panorámica, esa regularmente no se toma en un consultorio dental, sino que te mandan a un estudio radiográfico para que te tomen esa radiografía. No sé si a lo mejor la han visto, que es una radiografía larga donde se ven toda la mandíbula, el maxilar y se ven todos los dientes. Entonces ahí podemos darnos cuenta si las tenemos, en qué posición las tenemos y si es necesario o no extraerlas. Regularmente cuando salen y están en una posición correcta que pueden erupcionar completamente y que tenemos el espacio adecuado para que estas salgan, no es tan necesario quitarlas. Pero también hay pacientes que ya no se les forman estas muelas, puede ser por un factor hereditario, por a veces procesos evolutivos que ya no se forman estas muelas. Y pues esto es como que el mejor de todos los casos porque nunca van a sufrir de ese dolor tan intenso e incómodo que es, pues que nos salgan y luego que nos las quiten. Bueno, es como, es complicado. Y este, pues en el otro sentido, cuando tenemos ya las muelas que están en una mal posición, que vienen acostadas, que vienen molteadas, que vienen dentro del hueso. O muchas veces la encía en esa zona se vuelve tan fibrosa que no las deja erupcionar correctamente. Entonces es cuando hay que hacer una cirugía y pues justo es el tema de las cirugías de los terceros molares y pues luego hay muchos mitos que vienen a partir de esta cirugía. Entonces es muy importante que acudamos de manera regular al dentista para que nos diga si las tenemos y qué es el tratamiento que necesitamos. Oye, pero fíjate, yo me agarro pensando entonces, bueno, anteriormente pues hubo más uso de estas, pero entonces ¿para qué salen si salen chuecas? Es que anteriormente pues nuestros antepasados tenían que cazar para comer, los alimentos eran más duros, las comidas eran casi crudas. Entonces teníamos la necesidad de tener muchas muelas para poder triturar estos alimentos. Pero por eso te digo que es un proceso evolutivo porque pues actualmente ya cada vez los alimentos están más a la mano, son más procesados, son más blandos. Entonces el cuerpo, el organismo va cambiando y pues generalmente a veces ya no aparecen, ya no se forman. Claro, fíjate que padre. Oye, y sí totalmente sabemos que las personas que ya tuvieron un problema de muelas del juicio ya es inevitable. Ok, vamos a tomarlo con dignidad. ¿Y cuánto tiempo lleva la recuperación? Ok, este mira, es importante valorar cuántas muelas tenemos y si es posible sacarlas todas de una sola intención. Es lo que se aconseja. Yo siempre les recomiendo que se hagan las cirugías en una sola intención. ¿Por qué? Porque se van a recuperar igual en una sola intención. A comparación de que te sacas una y te recuperas y luego te sacas otra y te recuperas, es como el cuento de nunca acabar. Entonces yo les recomiendo que si pueden, se las hagan todas en una sola intención. Y pues la recuperación, el proceso más crítico está como entre el primer día y el cuarto, que es cuando puede haber un nivel de inflamación mayor, un poco de dolor, incomodidad para comer. Y pasando estos cuatro días, tres, cuatro días, el paciente pues cada vez va a ir desinflamando, el dolor va a ir cediendo y pues poco a poco va a ir pudiendo hacer su vida normal y cada vez más cómoda. Pero este, pues hay que valorar como la complejidad de las cirugías, el estado de salud del paciente también es muy importante. Pacientes que no tengan alguna enfermedad sistémica como por ejemplo diabetes, hipertensión, tienen que estar muy bien controlados para poderse someter a una cirugía de estas. Y la dieta pues, ¿cuál es la dieta de los primeros días? Sí, la dieta, se sugiere una dieta blanda, una dieta libre de irritantes, de alimentos que contengan grasa, alimentos que tengan semillitas, por ejemplo las guayabas, las fresas, las tunas. Porque todas esas semillitas se pueden meter en el alveolo, que es donde estaba la muela y pues nos puede generar una infección. Entonces se prohíbe comer estos alimentos. ¿Durante cuántos días? Durante, yo creo que la recuperación, unos 3, 4 días máximo. Te queremos agradecer Moni este espacio y que nos cuentas este tema tan interesante. ¿Dónde te podemos encontrar? Claro que sí, mi número de contacto es 449-341-3088. Con mucho gusto podemos resolver sus dudas o si necesitan alguna consulta, pues ahí estamos. Muchísimas gracias Moni, te vemos la próxima semana. Claro que sí. Y nosotros nos vamos a una pausa. Quédense con nosotros, continuamos con mucho más en este su programa, Nuestro Día.